Cada uno por su lado El gran encantador Se llama cada quien por su lado Por su lado es un Incensador pelón El gran encantador Cada uno Y todos mis casi guapos en policía Cuando hay una pequeña arely Cumbia Para ir el papá suedo Cuando hay los casi guapos de corazón La, 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 encanta manía El gran encantador Para ir el papá San Miguel Auno Cumbia Cumbia Ya tiene bigote Rica, 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 cumbia Cumbia Guitarrita Maravilla Buen sabor de los huevos La encantador La voz del junior El gran encantador Besate mi rey A la virgen le pedimos su bendición Unido, cantador, sonido Organización Peña Gracias Gracias Gracias